¡Hola, hola! Con la llegada del verano todo se vuelve más brillante y colorido. Por eso en este video les quiero mostrar cuatro looks distintos de maquillaje que pueden adaptar a distintas ocasiones cuando el sol brilla. En este look vamos a enfocarnos a darle profundidad a los ojos con sombras en tonos ladrillo, tierra y cobre. Para los cuatro looks vamos a crear una base ligera con un mínimo de maquillaje para que la piel luzca lo más natural y fresca posible. Si quieres ver el proceso completo tengo un video en donde te guío paso a paso y puedes encontrarlo justo en la cajita de información. Ahora bien, para vernos súper bronceaditas vamos a aplicar nuestro bronceador preferido justo donde el sol pega naturalmente, usándolo también como rubor y perfilador para nuestros pómulos llevándolo de igual forma hasta el cuello y escote. Ahora agregamos luz con un poquito de iluminador. Y para nuestros ojos comenzamos aplicando una base rojiza únicamente en la cuenca del ojo asegurándonos de difuminarla muy bien. Siguiente, aplicamos un tono cobrizo café en todo el párpado y mezclamos. En el párpado inferior delineamos con el primer tono y en la línea de agua vamos a delinear con un lápiz en tono café. Rizamos, delineamos y aplicamos nuestro rímel favorito. Y para nuestros labios usamos un tono coral para contrastar los tonos café. Este maquillaje se trata de experimentar con los colores que más te gusten sin tenerte que preocupar de la aplicación. Yo voy a utilizar un tono violeta brillante aplicándolo por todo el párpado móvil con una brocha gruesa para que la aplicación sea súper sencilla. Recordando difuminar los bordes muy bien con una brocha más pequeña. Para el párpado inferior utilizo la sombra dorada de la misma paleta y la aplico de igual forma en el lagrimal para agregar más luz. Agrego un delineador líquido muy pegadito a mis pestañas sin olvidar muchas capas de rímel. Pongo un poco de robo rosa para lucir chapitas y un labial líquido neutro para mis labios. En este look vamos a crear un delineado en distintos colores. Es súper fácil que podemos utilizar en festivales y fiestas en la piscina. Lo primero que haremos es crear una base con un color que se asemeje al tono natural de nuestro párpado. Para el delineado mojamos con agua un pincel delgadito y con una sombra verde comenzamos a trazar una fina línea desde el lagrimal hasta la mitad del párpado. Repetimos el proceso pero ahora con una sombra violeta. Y la aplicamos un poco sobre la línea verde para lograr un ligero degradado de color azul. Después agregamos un par de capas de rímel, nuestro rubor favorito y un gloss rosado. Este maquillaje se trata total en darle luz a todo nuestro rostro y que puedas usar en cualquier momento de esta temporada de calor sin la necesidad de mucho maquillaje. Lo primero que hacemos es aplicar por todo el rostro una buena capa de bronceador como si este fuera nuestro polvo suelto. Después con un iluminador líquido nos enfocamos en dar luz a nuestros pómulos. Para nuestros ojos utilizamos una base en crema iluminadora para que posteriormente apliquemos un pigmento dorado en todo el párpado con ligeros toquecitos. Con el mismo bronceador definimos la cuenca del párpado para agregar mayor profundidad y aplicamos el mismo pigmento sobre el iluminador líquido y un poco en la punta de nuestros labios. Para finalizar un poco de rímel y un bonito ala de rosado. Así que esos fueron mis 4 looks favoritos para este verano. No olviden seguirme en Instagram para estar en contacto y bueno, nos vemos pronto.